Nos encontramos en Galicia, en una de las playas más bonitas del mundo. Bienvenidos a la playa de las Catedrales. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en la playa de las Catedrales. Para los que no conozcáis esta playa, está situada entre Arturias y Galicia, en la parte de Galicia, en la localidad de Ribadeo. Y es una de las playas más bonitas que hay en Galicia y en toda la zona norte del país. Es importante que tengáis en cuenta que si venís en los meses de julio y agosto, hay que reservar plazas. Las plazas son limitadas porque si no, esta playa se masifica. Hace unos años solo venían aquí los gallegos, pero ahora ya se ha hecho muy famosa y se llena de gente. Os dejaremos en la web toda la información de dónde tenéis que reservar. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta es en la página de la playa de las Catedrales. Además, es muy importante que tengáis en cuenta las mareas. En toda esta zona del norte de España, las mareas son salvajes. Hay unas diferencias enormes. Si venís con la marea alta, el agua llega hasta ahí y no se pueden visitar. Si apuráis la hora y venís cuando ya está subiendo, es probable que os quedéis sin tiempo para visitarlo. Y fijaros qué sitio más espectacular cuando la marea está baja. La playa en realidad no es muy grande. La playa mide poco más de un kilómetro y no es una playa en sí para bañarse, aunque evidentemente te puedes bañar, hay socorristas. Pero lo que consiste más que nada es en caminarla, ir de un lado para otro, ir viendo las formaciones rocosas, las cuevas que se hacen, los animales que se quedan enganchados a la roca. O sea, que más que una playa de bañarse, es una playa para caminar y disfrutar. Una cosa muy curiosa de esta playa es que como las mareas son tan fuertes, todo esto se inunda. Y de hecho, que esto está lleno de percebes. Estos son percebes que están vivos aquí dentro de un rato. Llegará el agua, fijaros que se mueven. Hay mejillones, hay lapas que hemos encontrado por otra zona, aquí no hay. Ah, y por cierto, no se pueden coger, importante no tocarlo, ni los mejillones, ni los percebes, ni las lapas. Fijaros en qué sitios crecen más extraños. Son tremendamente curiosas las formaciones rocosas. ¿Sabes cómo se ven marcadas todas las líneas? Que por cierto, aquí hay desprendimientos de vez en cuando, por lo que en realidad hay carteles que te avisan de que no te acerques demasiado, porque ha habido momentos del año en los que la playa ha estado cerrada precisamente por eso. Cuanto más camino por aquí, más alucino con lo de los cambios de marea. Porque es que fijaros dónde está el mar y hasta dónde llega. Llega hasta ahí arriba y desaparece la playa por completo. De hecho, es que por aquí no hay arena seca, es todo arena húmeda. Mirad que aquí hay agua estancada. Ese agua es de cuando sube la marea, pero es que fijaros dónde está el mar. El mar está allí al fondo, fijaros, por esta cueva. Fijaros que hay una diferencia brutal. Esto va a empezar a subir poco a poco. En cuanto pasen 4 o 5 horas, esto se llena. No se llenará hasta arriba, pero se llena bastante. Una parte del encanto que tiene esta playa es que si la vas caminando, hay un montón de zonas como esta, que son cuevas. Fijaros qué sitio más bonito. Está la playa ahí y entras por aquí y esto es una cueva. Esto es un 2x1, cueva y playa. Mirad qué sitio. Si venís a visitar la playa es importante que no vengáis con este tipo de zapatillas, porque así os podéis meter en cuevas de este estilo. Hay que tener chanclas de estas que están protegiéndote el pie, más que nada porque hay cangrejos. Y si no quieres llevarte un buen arañazo, pues... ¡Ay, qué fría está! Fijaros que aquí hay como morado, hay colores... Ah, mira, un cangrejo. Justo, eh. Si antes lo digo, antes lo encontramos. Fijaros qué bonito, eh. A medida que va subiendo la marea, los propios socorristas van cortando el paso. Acaban de venir y han ido echando a los que estaban aquí. Han puesto esta señal. Porque antes, cuando hemos venido al principio, justo a la hora en la que la mar estaba lo más bajo posible, se podía llegar hasta esa esquina. Y ahora fijaros que la mar está comiéndolo. Y de hecho, de aquí va a haber que irse en breve. Ahora, a la vuelta, fijaros que allí está la entrada, es el acceso principal. Nosotros estábamos por toda esa zona. Pero fijaros que ya está subiendo la marea y por aquí ya cada vez cuesta más cruzar. Aquí ya está empezando a estar peligroso, eh. Yo casi me pego una leche. Ese arco, que es muy famoso, cuando hemos llegado no le daba el agua. Y fijaros que ahora está totalmente cubierto, ya no se puede llegar. ¡Suscríbete al canal!